Es un honor presentarles a nuestra primera oradora esta mañana, Marlene Trump, nuestra presidenta de la Universidad de Boise State. Es una heroina para mí. Ella es apasionada por su trabajo como líder. Ella vive sus valores y ella ha usado su voz para levantar la formación académica más alta y la educación por todo el estado. Y ha sido un alma valiente en las situaciones muy difíciles. Se juntó con nosotros aquí en la Boise State en el 2019 y realmente entró, yo creo, en una situación en la que no había líderes en la formación académica más alta, donde tenían un camino, que tenían un plan de cómo iban a afrontar y apoyar a los estudiantes, al personal y a los empleados durante una pandemia. Así que ella viene a Boise y a Idaho con la experiencia como líder, pero también entendiendo América rural. La presidenta Trump se crió en Green River, Wyoming. Así que ella conoce lo rural y tuvo que ir a estudiar para tener sus estudios avanzados. Y otra vez es apasionada por el trabajo que hace para la educación. Y hoy ella se junta con nosotros para compartir su historia como cuidadora que vive ella propiamente, además de sus responsabilidades profesionales. Así que dicho eso, la presidenta Trump, le voy a dar la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Sarah. Gracias por esa presentación generosa, increíble y amable. Me siento muy conmovida por eso. Muchas gracias. Y de verdad es un honor estar aquí entre todos ustedes. Yo me sentía muy afortunada de tener la oportunidad de hablar. Así que si Pat o perdón, Kat. Gracias, Kat, para profundizarnos en las diapositivas. Cuando la mayoría de la gente me mira en la calle, me conocen como eso es la cosa y con mucha frecuencia me conocen como presidenta de la universidad. No voy a ningún lado en sudadera. Yo soy, claro que sí, otra cosa también. Yo soy académica, una mamá corredora y hoy estoy aquí porque yo soy una cuidadora. Mi mamá de 93, casi 94 años vive en mi casa. Su recámara está justamente del lado de la milla. Me siento agradecida de tener la oportunidad de cuidar a ella. Yo he tenido el regalo de sentir el amor profundo de mi mamá por toda mi vida. Y ahora tengo el regalo profundo de servir a ella como ella me ha servido a mí. La quiero con toda fiebre de mi ser. Y mi mamá, linda y cariñosa, también tiene el mal de Iserman. Su participación hoy me importa mucho, no solamente como académica, a quien le gusta la búsqueda de los conocimientos e ideas que puede tener un impacto en el mundo. Pero porque quiero a mi mamá y yo quiero ser una mejor cuidadora para ella y para que ella tenga la mejor vida que sea posible. Este trabajo de cuidar es difícil. Con frecuencia reconocemos los obstáculos de criar a los niños y compartimos esos obstáculos con nuestros mismos. Solo de recente hemos podido precisar públicamente los estresantes, la angustia, el agobio que puede ir de la mano del gusto de ser una cuidadora familiar. Hoy les quiero hablar un poco sobre mi viaje, tanto para honrar a mi mamá y para honrar a ustedes. Como el tema de esta conferencia del año es acoger a los cuidadores con sus identidades diversas. Me siento tan feliz de compartir esto con ustedes. La historia de mi mamá es muy parecida a la mía, pero yo para poder contar esa historia necesito darles un sentido de cómo es ella y cómo ella formó mi ser, no solamente como cuidadora, pero como su hija. Así que si podemos ir a la siguiente diapositiva, ahí estamos saliendo a cenar en su lugar favorito en el 2015. En este momento, ella ya tenía la demencia, pero no había sido diagnosticada todavía y yo sabía que había un obstáculo serio que estaba afrontando porque yo tuve el honor de ganar un premio en el Estado, un premio por el Estado para las mujeres en la educación. Así que yo le dije sobre esto y le dije sobre la ceremonia del premio, planeamos el viaje y hablamos del hecho de que estaba en el norte de Arizona y iba a ser mucho más frío que en Phoenix y que tenía ser maletas un poco diferente para que escogiera una ropa diferente. Y al día siguiente, yo fui a hablar con ella otra vez y ella me dijo una sola palabra. Así que para ella, este evento que le dio tanta alegría, ya se le había ido. Así que quiero que miren de cerca esta foto y acuérdense de esta foto, porque más adelante vamos a volver a ella. En esta próxima diapositiva. A mi mamá le encantan los ángeles, en parte porque ella es tan parecida a uno y mi hijo pudo darle este regalo muy lindo de la Navidad de ese mismo año del dos mil quince. Les puedo enseñar docenas de fotos como esta, pero les voy a enseñar algunas otras de mi mamá, vestida de su ropa radical navideña y abriendo su regalo del ángel de Jacob. Hay un ángelito precioso que tiene la mano y la sudadera tiene, pues dice, fa la 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 la. Ella es una persona quien siempre ha tenido una vida profundamente espiritual, una conexión espiritual. Ella me enseñó que las conexiones con la familia eran de las más importantes que una persona puede tener. Así que para ella era una prioridad de verdad pensar en cómo teníamos conexión con el mundo espiritual y nuestras conexiones personales. Y esto es lo que nosotros miramos al mirar todas estas fotos. Si se acuerdan de la primera foto que les enseñé, van a reconocer que está la misma cara. Mi hijo usó esa imagen para hacer esto como un regalo navideño para mi mamá en Photoshop, porque siempre que mi mamá preguntara quién era dicha persona, mi hijo y mi papá decían es Mel Gibson. Así que ella se rió por 15 minutos seguidos cuando miró esta foto. Esto es ella abriendo ese regalo loco. Pues solo se rió a carcajadas que para ella la alegría es solo una parte tan fundamental para ella que puede mirar ustedes otra sudadera navideña muy linda. A ella le encantaba, se sorprendía cada vez y le encantaba el chiste. Así que de hecho mi mamá es finlandesa. Y nosotros nos criamos hablando un poco de finlandés y un poco de inglés en la casa. Y mi hijo tiene la pronunciación finlandesa perfecta, pero no lo habla. Solo hay dos cosas que puede decir mi hijo. Dice él, Rakistan Sinoa, que significa te quiero. Y le dice mi mamá, Moma, que significa en finlandés abuelita. Y el otro que puede decir es la palabra Yolobuki. Yolobuki significa Papa Noel en finlandés. Pero es su forma de contestar todo lo que dice mi mamá en finlandés. Así que siempre que diga algo en finlandés, él siempre dice Yolobuki. Y cada vez se ríe. Es otra sudadera navideña y otra navidad. Está claro que sí, es la combinación de su amor por los ángeles y también la navidad. Son, es la sudadera navideña de ángeles. Y esto está el dos mil diecisiete. Mi mamá tiene todo un conjunto grande de sudaderas navideñas, así que va a mirar más de esas sudaderas. En poco tiempo se las enseño. Mi mamá siempre se miraba muy linda. Siempre muy bonita. Y para ella, era emblemático de su alegría interna. Esto, claro que sí, es toda la familia. Y ahí estoy yo, a la que le falta un diente abajo. Y luego mi hermana mayor. Ella era una persona a quien le importaba de verdad dejar brillar su luz interna que se nota en casi toda foto que le habíamos sacado. Hasta se miraba bonita cuando sus hijas tenían el pelo de los años ochenta. Así que no vamos a quedar mucho en esta diapositiva. Así que vamos a la siguiente. Ella era la persona a quien pensaba la navidad es tan importante para ella, tanto por motivos espirituales como familiares, que ella siempre se vestía muy linda para la navidad. Esto y mi mamá con mi papá en el dos mil dieciocho. Y ella era una persona a quien siempre, a quien le importaba mucho que con el paso de las décadas mirándola envejecer, esto era cuando yo era la rectora de la Universidad de Arizona, que ustedes pueden mirar su amor incondicional e inequívoca y su alegría que siempre traía y que sigue trayendo tanta alegría a mi vida. Y hay cierto tipo de magia curiosa sobre mi mamá. Cuando venimos a Boise y encontramos esta nueva casa, ella salió al patio y ella hizo lo que era el baile del sillón, que se sentó en el sillón y ahí en el patio y bailó para mí. Solo es una persona con mucha alegría, siempre a gusto. Y esto es mi mamá en mi inauguración en la Universidad de Boise State y tan encantadora como nunca. Con mi hijo muy lindo, quien ahora está un poco más grande. Esto es el dos mil diecinueve. Les voy a enseñar algunos videos también para tengan la oportunidad de escucharla. Mi primer año aquí, yo pude traer a mi mamá a un partido de fútbol americano porque mi mamá tocó en la banda musical en el liceo. Y ella era porrista, así que se emocionaba mucho por conocer a los porristas y se emocionaba mucho por estar en la cancha azul y ser parte de toda la alegría de ese día. Ella no necesitaba cierre de ruedas para ambular, pero sí se movía despacio y queríamos que mirara todo. Así que la llevamos donde van saliendo los jugadores, mirándolos salir con la bandera, la bandera azul y el martillo con el que salen para cada partido. Y pudo mirar la interpretación de la banda de la cancha, que pudo mirar a los porristas y que tenía tanta alegría ese día. Y había un evento tan mágico que sucedió esa noche. Teníamos en la cancha una plataforma a donde corre Buster, la mascota de la escuela, para levantar el ánimo de las sillas de los estudiantes, que se llama el corral. Y yo pude llevar a mi mamá a esa plataforma para conocer a nuestros estudiantes. Entonces, vamos a mirar el video en esta próxima diapositiva. ¡Gracias! 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 Mi mamá me dijo a la mañana siguiente que entró a mi cuarto después de este partido y después de esta experiencia, y me dijo que era uno de los momentos más mágicos de toda su vida. Yo me siento tan afortunada de tenerla conmigo y tener la oportunidad de tener ese tipo de diversión con ella. A ella le encanta reír y me da tanta alegría. Así que les voy a contar un poco de esto y luego Kat va a poner este video. Yo pensaba que era difícil explicar quién es mi mamá como persona sin ustedes poder mirarla en vivo. Así que como ya saben muchos de ustedes que tenemos recortes de cartón en nuestros partidos de fútbol, cuando no podíamos dejar entrar a los fanáticos durante la pandemia, no se permitía la entrada de los fanáticos. Así que compré un recorte para mi mamá, para mí. Y esos fondos fueron destinados para el apoyo de los estudiantes atléticos y para los que no podían entrar con los boletos. Y estos recortes estaban en nuestros partidos y en nuestro estadio de baloncesto. Y mi mamá jamás los había mirado y no sabía que estábamos haciendo estos recortes de cartón. Así que traje uno de la casa para ella, el de ella y el mío también. Y esto es un video de ella mirando este recorte de cartón por primera vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, look down here. ¡Gracias! ¡Gracias! Ella es una persona a quien le encanta reírse. Ella es una persona quien rebosa la alegría. Y siempre le ha gustado bailar también. Así que parte de la razón por la que nosotras tuvimos una relación tan buena con ella en mi infancia es que ella siempre bailaba conmigo. Y ella me enseñó a bailar el poca cuando yo era una jovencita. Y cuando yo era muy pequeña para hacer los pasos sola o que no podía adelantarme, ella me ponía los pies sobre los de ella y bailábamos juntas. Así que yo hice un video con ella para nuestros graduados, para los estudiantes que no pudieron venir frente a frente para su graduación. Así que esto es el próximo video corto que les voy a enseñar. Voy a hacer un video conmigo 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 conmigo. ¡Felicidades a los graduados! 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 mirar a ella, expresar su alegría y expresar a sí misma. Este año, para la Navidad, mi mamá no se ponía ninguna prenda navideña. Ella se había ido varias veces para ir a su cuarto, aunque tenía muchos regalos por debajo del árbol. Ella batallaba para comprender lo que estaba sucediendo cuando abrimos los regalos. Justamente antes de la Navidad, yo la miré caminando a hurtadillas por su recámara y yo le pregunté por qué. Y ella me explicó que alguien se había metido en su cuarto y había instalado una cámara en su cuarto con un ojo que miraba todo paso que daba. Ella me dijo, necesito cambiar mi ropa en el baño. La cámara era un detector de humo estándar que había estado en su cuarto todo el tiempo que llevamos ahí en esa casa. Yo bajé de la escalera para enseñárselo. Yo presioné el botón para que hiciera la prueba de la alarma para que ella mirara la función del detector. Yo le recordé que papá había puesto todos estos en los cuartos de la casa para que todos estuvieran seguros. Un domingo me llamó a su cuarto para preguntar cómo se había muerto mi hermana. Casi me desmayé. Cuando mi papá, su esposo muy querido, cuando falleció, todo lo que podía decir con la lágrima cayendo de la cara, ahora podrás mirar a nuestra otra hija otra vez. Su mayor consuelo era saber que mi papá iba a mirar mi hermana perdida en el cielo. Este evento poderoso e informativo en su vida ahora es blanco para ella. Ahora, de hecho, cuando le conté la historia sobre mi hermana y su muerte, ella me dijo, yo me pregunto que si me olvidé porque me hace tan triste recordarlo. Y yo le dije porque es lo que nos habían dicho los doctores que nosotros hiciéramos. Mamá, yo pienso que te olvidaste por el Alzheimer, pero está bien. La pandemia tuvo el efecto en mi mamá que había tenido muchas personas quienes eran de la tercera edad, ya que estuvieran en la casa o en centros de cuidado. Ella salía mucho, mucho menos. No hubo partidos de fútbol. No hubo eventos. No podía ir al supermercado. Ya no podía. Porque para ella, no era seguro para ella. A los 93 años con enfermedades subyacentes, no iba a ser seguro para ella para ir a un lugar público antes de que hubiera una vacuna o antes de entender cómo se difundía el virus. Ella no podía ir de compras en el centro. No podía conocer a nueva gente. Y esta contracción de su mundo aceleró o que se empequeñecía en ella. A ella le encantaba salir y mirar las luces navideñas. Ahora, pocas veces se sienta en el carro y si es que tomamos la decisión de que tenemos que salir, como lo hacíamos antes, cuando la llevamos para tener el refuerzo de la vacuna este año, con frecuencia, ella tenía episodios violentos de la diarrea que le provoca mucha ansiedad, que es un estrés emocional para todos, más que todo para ella. Así que, originariamente, cuando hablo de mi mamá, no menciono esta historia, pero yo pienso que es importante para las personas quienes están, que son los cuidadores de familia, para que sean honestos de los obstáculos de estos papeles, al igual que las maravillas de poder cuidar a las personas, frecuentemente a los que nos han cuidado a nosotros. Yo he tenido que encargarme de todas las finanzas de mi mamá y encargarme de su planeación alimentaria y encargarme de sus medicamentos que toma para el tipo de dificultades crónicas las que afrontamos cuando uno tiene los 93 años. Y es un honor poder hacer esto para ella sabiendo lo mucho que hizo ella para mí como una niña, pero ese trabajo no lo hace más fácil y es más difícil para ella salir ahora. Su enfermedad sigue empeorando y su necesidad creciente no cambia las necesidades que yo tengo en mi lugar de trabajo o en la casa con mi hijo, quien aunque sea muy chispa y muy talentoso, también está en el espectro autista. Así que necesito a una persona quien venga a estar con ella cuando yo trabajo y hasta a veces cuando yo estoy en la casa, yo necesito una ayuda especial. Hay algunos días que en mi trabajo que son estresantes y antes podía yo venir a la casa y hablar con mi mamá sobre esta cosa y compartir el vínculo que teníamos juntas y darle el apoyo. Pero ahora la mayoría de los días cuando llego a la casa, si tengo la fortuna de llegar a la casa antes de que se acueste, yo la miro todos los días. Yo salgo de la casa antes de que se despierte típicamente por la mañana y cuando llego a la casa siempre me pregunta, ¿cómo está todo en tu trabajo? ¿Está todo bien? Y llegamos a tal punto con ella ahora que la única forma de poder contestarla es que yo digo que todo está bien, mamá. Y lo que ella me dice es, me alegra mucho que está bien. Su papá está tan orgulloso que se reivindaría de orgullo y me siento muy afortunada que puedo tener esa conversación con mi mamá todos los días. Y siempre le pregunto a mi hermana cómo están sus mascotas. Mi hermana tiene tres gatos y tres perritos. Y le pregunto a mi hermana, ¿cómo está la familia peluda? Cada vez que habla con mi hermana, le habla típicamente a ella cuatro veces por el fin de semana. Y esas conversaciones duran solamente unos pocos minutos, pero solo puede ella hablar y escuchar la voz de mi hermana unas cuantas veces cada fin de semana. Nunca falto la oportunidad de cuando llego a la casa antes de que se acueste y es tan importante para mí estos momentos, aunque la conversación de hoy sea la misma como el de antes. Lo que dice más frecuentemente a mí es algo que me enseñó durante los periodos más difíciles de su enfermedad. Tengo una jarra que guardo en la entrada de la casa. Es una jarra de marca Amazon grande y ahí tenemos un papel y pluma y todas las personas de la familia o quien llegue a la casa para visitar, se les invita a escribir tal día las cosas por las que están agradecidas y pueden dejar sus mensajes en esa jarra. Y luego en la cena navideña sacamos todos los papelitos en la jarra y las leímos. Y cada año mi mamá escribe el mismo mensaje. Gracias por aceptarme en su casa. Yo estoy tan agradecida. Y ella se preocupa que por su enfermedad que ella va a convertirse en una carga para mí. Así que este año para la Navidad yo le compré un brasilete color plata que tiene un mensaje. Te quiero mamá y estoy tan agradecida que estés aquí. Estar aceptada que es una lección que sigo aprendiendo de mi mamá hasta ahora. Ella me quería incondicionalmente durante toda fase de mi vida y con todas mis deficiencias. Cuando yo era adolescente y cuando pasaba los periodos difíciles, siempre estaba ahí conmigo. Ella cuidaba a mi hijo cuando yo era una profesora joven, aunque él fuera muy difícil, muy difícil para manejar cuando era un jovencito. Era ella quien cuidaba a mis niños porque no encontramos a un proveedor de cuidado quien podía manejarlo. Así que mamá no solamente me crió a mí, pero también me ayudó a criar a mi hijo. Ella sigue creyendo con todo su corazón hasta la fecha. Yo tengo una vida compleja y frecuentemente difícil. Yo no soy solamente una doctora. Yo soy la presidenta, una jefe y una mamá de escritor. Hago cinderismo, soy corredora. Todos tenemos tantas identidades como las ha tenido mi mamá durante el transcurso de su vida y durante el transcurso de la milla. Pero es hay una sola cosa constante para mí. No necesito una ciudadera navideña, un árbol pristino o un día festivo lleno de ángeles. Mi mamá es mi ángel sin importar cómo ella cambie. Yo he aprendido a aceptar a ella cómo es y hasta saber que ahora puede seguir teniendo la alegría. Esta foto es cuando tuve el gran honor de tener un retrato presidencial que me hicieron y tenía que pedirle rogarle para que lo mirara. Y tenía que mirarlo en la galería en la apertura. Así que arreglamos una visita especial antes de que llegaran los demás invitados. Y solo se quedó unos pocos minutos, pero ella lloró de alegría. También he aprendido a aceptar a mí misma mientras batallo para cambiar mi relación para la persona quien era mi mejor amiga por casi toda mi vida y para seguir viviendo del lado de ella mientras empeora su enfermedad. Yo sé que porque es una enfermedad que empeora, que no va a ser más fácil en el futuro. Pero sin embargo, no todo se pierde. Como una amiga muy querida que me avisó, posiblemente no se acuerde de lo que le han dicho, pero sí recuerda cómo la hizo sentir. Y yo recuerdo, yo recuerdo cómo siempre me ha hecho sentirme amada, querida. Mi meta ahora es sencillamente para que ella se sienta querida también. Durante esta conferencia especial, yo tenía el apoyo, descubrí las herramientas para tener las fuerzas para seguir adelante, cuidar a su cuerpo y a su mente, que ponga un camino para su futuro. Y recuerden que ustedes también merecen el cuidado para vivir su mejor vida. Uno merecedero de la familia quienes lo han llevado hasta el punto de hoy y merecedor de todo lo que da y todo lo que merece ser. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes hoy. Presidenta Trump, muchas gracias. Yo no sé si está mirando el chat, pero rebrota de aplausos y agradecimiento y yo me siento tan contenta. Yo tengo mi caja de panuelos de al lado. Es su voluntad de compartir y hablar francamente y abiertamente con el proceso. La honro y gracias por eso. Usted es toda una fuerza y agradecemos lo que usted nos trae a esta conferencia de cuidadores y al estado de Idaho. Gracias por estar aquí y gracias por su trabajo como cuidadora. Y eso es maravilloso. Nos queda un poco de tiempo. Si otra vez hay muchos mensajes en el chat con mucho agradecimiento. Así que nos ha tocado el corazón. Así que nos queda un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Si alguien tiene preguntas con gusto, podemos aceptarlas. Y Kat, si la gente tiene preguntas, si puede poner las preguntas en el chat. Pienso que es así que pueden comunicarse. Sí, correcto. Y Mike, muy buena pregunta. Sobre la presidenta Trump. ¿Qué y cómo encaja, pues, cómo logra tener el tiempo para enfocarse en sí misma? Muchas gracias por esa pregunta. Y estoy muy contenta que alguien haya hecho la pregunta porque yo pienso que es muy importante. Yo aprendí hace mucho tiempo que tenía que madrugar mucho para tener un tiempo en silencio para mí misma. Así que me levantaba frecuentemente a las cuatro y media de la madrugada. Y yo yo hago ejercicios, medito y frecuentemente hago yoga. Y luego cada noche después del día, yo paso un poco de tiempo escribiendo en mi diario. Yo he escribido, he escrito en mi diario desde que tenía los 14 años más o menos. Y yo sostengo todos los diarios a lo largo de mi vida. Y es muy importante para mí tomar ese tiempo para mí misma. Y espero que ustedes encuentren la forma de enfocarse en sí mismo. Yo cuidaba a mi papá cuando se moría del cáncer del pulmón. Era un camino de dos años. Era muy difícil para mí que estaba embarazada. Perdimos a mi papá cuando estaba embarazada con mi hijo. Y era muy importante para mí encontrar los espacios pequeños del tiempo para alejarme un poco y cuidar a mí misma. Y en determinado momento, yo hasta hice un viaje cuando mi papá estaba enfermo. Justamente después de que había sido diagnosticado con la recurrencia y los doctores dicen, dijeron que pues el papá y yo teníamos planes para ir a Egipto. Era el sueño de toda la vida para él ir a Egipto. Y los doctores me dijeron, Marlene todavía deberían ir. Y bueno, debería yo ir y traerle a su papá las fotos y darse el tiempo de tener un respiro. Si me permite, Sara, yo miro otra pregunta que si hay otra cosa que si quisiera saber cuando yo empecé este viaje, lo que yo quería que alguien me dijera que uno no va a hacer todo correctamente. Va a haber momentos en los que comete errores y solo es cuestión de siempre hacer lo mejor de que pueda con lo que tenga y buscar la conexión con otra gente, porque esa conexión a la tema personas es tan poderosa en ayudar a restaurarnos. ¿Cómo afrontó a su mamá pasar de la alegría a ninguna hasta temerosa? Es muy difícil. Y esto ha sido una de las cosas más difíciles. Solo mirar que su enfermedad, que como empeora, mirar la forma de la que ella, pues le está robando a ella su alegría esencial en su vida. Y se reemplaza con el miedo, la ansiedad. Y para mirarla de verdad cambiar como persona. Y me tengo que recordar, especialmente durante la Navidad, porque eso descontentó a mi hijo también. Mirarla alejándose. Él tenía el estrés, el distrés. Necesito recordarme que esto suena ridículo como metáfora, pero yo miré la película Benjamin Button y hace décadas cuando salió al cine y este es un hombre que en vez de envejecer se convierte en un niño. Y yo miro a mi mamá que necesita más y más de mi parte. Y yo pienso en ella como una foto que tenía en su pared cuando era una jovencita. Tiene más ansiedad. Ahora tiene más miedo, pero todavía tiene esta vida maravillosa que ha vivido y lo mucho que les ha dado a tantas personas. Solo le quiero dar la paz y la alegría. Y yo oro mucho y hago mucho la meditación. Hay una pregunta en el chat también, que pensando en los sistemas de apoyo, si 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 había una cosa que que pudiera cambiar sobre la capacidad de acceder a los recursos y a los apoyos específicamente con respecto a la demencia, el mal de Aysammer. ¿Cómo sería eso? Yo pienso que lo que pienso con más frecuencia, yo soy muy afortunada, tengo a un familiar quien puede estar con mi mamá mientras yo trabajo. Así que hay una persona que está en la casa con ella cuando no estoy. No es que se haya huido o que haya hecho algo peligroso en la casa. Yo soy muy afortunada de tener a un familiar quien tenga la flexibilidad porque ella trabaja remotamente como para trabajar en mi casa durante el día y estar con ella. Pero lo que yo cambiaría, yo quiero que todos tengan la confianza en el cuidador cuando tienen que estar en otro lado, aunque sea para su propia restauración, para ir al supermercado, ir a su trabajo, cuidar a sus hijos, sea lo que sea. Lo que tengan que hacer. Yo quisiera que hubiera más opciones para los cuidadores. Cuando primera vez mudé a Idaho, antes de que mi mamá tuviera las necesidades que tiene ahora, yo fui a un servicio para contratar a un cuidador. Y lo que me dijeron era esto, que ellos iban a mandar a varios cuidadores. Y el principio de eso era que era muy valioso. Ellos querían asegurar que si alguien dejó ese trabajo, la persona iba a ser traumatizada. Querían asegurar que hubiera varios cuidadores, pero para mi mamá era muy estresante. Y ella lo miró tan estresante que me pidió llorando, que me dijo que dejaran de venir a la casa. Yo miro esa situación y yo pienso que difícil era para las personas. Y yo no sé por cuánto tiempo mi familiar, quien la cuida, no sé por cuánto tiempo lo va a poder hacer. Y yo no sé lo mucho por cuánto tiempo puedo mantenerla en casa. Así que necesito seguir cambiando según la situación. Pero me preocupo mucho y yo siento muy agudamente, pues, para las personas que no tienen el acceso. A ese tipo de apoyo civil, de cuidadores, especialmente para alguna persona que tiene algún tipo de la demencia. Porque mi mamá ya no conoce a muchas personas. Y sería muy estresante para ella si llegara un desconocido todos los días a la casa. Porque ella es una persona muy ansiosa. Yo tengo mi mejor amiga de la universidad. Apenas se mudó a Boise hace siete o hace ocho meses. Y ha sido todo un regalo maravilloso, excepcional para mí. Y claro, mi mamá ha conocido a Susan desde que tenía los 18 años. Así que la mayor parte de mi vida. Y ella me quedaba claro que no reconocía a Susan, aunque se mire a ella casi igual. Cuando la miró, las primeras veces que la miró. Pero solo hace unas pocas semanas le enseñaba a Susan a hacer un pan finlandés que es tradicional en mi familia. Que se llama Pula. Y cuando invité a Susan, estaba ahí casi todo el día. Porque es un proceso muy largo. Es un pan al horno muy bonito. Y mi mamá entró a la cocina cuando lo preparaba. Porque olía el pan. Ella miró a Susan y no reconoció su nombre. Pero había algo en ella que la reconoció. Solo por un momentito la reconoció físicamente. Y ella abrió las manos y caminó hacia Susan y la abrazó. Y empezó a llorar. Y yo sabía que aunque no supiera el nombre de Susan, que sí sabía que Susan era una persona a quien quería mucho. Así que lo que yo espero, lo que anhelo, es que las personas tengan a la persona, pues la que necesita el cuidado, que tengan el acceso porque es tan difícil. El acceso a la persona con la que pueden tener la conexión, que se sienta segura, es tan difícil cuando tenemos que cambiar de cuidadores. Gracias por esa respuesta. Y por esa realidad conmovedora que afrontan muchos cuidadores, ya que sea cuidando a la persona con la demencia o a un hijo que tiene una enfermedad de la salud mental, todo es la perspectiva de toda la vida, las dificultades de ser un cuidador o cuidadora a tiempo completo y pues y tener otras responsabilidades. Y que como la sociedad en las sociedades en las que hemos perdido esa familia extendida, la comunidad, digamos, que yo pienso que en muchas culturas existe de cómo creamos esa confianza y la conexión para seguir provee, proveiendo ese cuidado de las formas y el ambiente más natural que sea posible que es en una casa en el lugar y es estar rodeados de las personas muy queridos. Así que es una dificultad significativa que yo pienso que es algo que afronta muchos cuidadores durante toda la vida. Y el consejo para el envejecimiento y la demencia y el mal de Isarmer y IDHW y todos están esforzándose para buscar la forma de crear de nuevo o crear esos ambientes para los cuidadores y los individuos a los que están cuidando para la confianza, la seguridad y la situación de la vida basada en la comunidad.